Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa pronóstico y predicciones del partido que van a disputar el Tottenham contra el Swansea por la decimocuarta fecha de la Premier League inglesa en el White Hart Lane, el estadio del Tottenham. El equipo local está quinto en la tabla de posiciones con 24 puntos en posición de clasificación en la Europa League. El Swansea viene de perder su último partido 2 a 1 con el Chelsea, anteriormente le había ganado 3 a 2 al West Ham, había empatado 1 a 1 con el Arsenal, también había empatado 1 a 1 con el Leicester, 0 a 0 con el Bournemouth y 1 a 1 con el West Bromwich Albion. El Swansea está decimonoveno en la tabla de posiciones, anteúltimo con 9 puntos, viene de ganar su último partido 5 a 4 al Crystal Palace, empató 1 a 1 con el Everton, perdió 3 a 1 con el Manchester United, 3 a 1 con el Stoke, 0 a 0 empató con el Watford y 3 a 2 había perdido con el Arsenal. Los únicos partidos que disputaron estos dos equipos, la temporada pasada el Tottenham ganó 2 a 1 como local y empataron 2 a 2 en el estadio del Swansea y en la temporada 2014-2015 el Tottenham ganó ambos partidos, 3 a 2 como local y 2 a 1 como visitante. El equipo local va a salir a la cancha con un 4-2-3-1, con Joris en el arco, Rose, Bertogen, Alder, Beildel y Walker como defensores, Dembélé y Guanyama como volantes defensivos, Heung-Ming, Ali y Eriksa como volantes ofensivos y Kané como único delantero. El Swansea va a salir a la cancha con un 4-3-3, con Fabianski en el arco, Notton, Fernández, Amat y Taylor en la defensa, Cork, Fulton y Fer en el mediocampo, Sigurdsson, Llorente y Routledge como delanteros. Algunos datos importantes del partido es que el Tottenham ganó 8 de sus últimos 9 partidos contra el Swansea, además está invicto en sus últimos 6 partidos como local en la Premier. Además el Swansea no pudo ganar sus últimos 5 partidos como visitante. Así las cosas, la predicción nos da una victoria de 3 a 1 a favor del equipo local del Tottenham, con el que más chances tiene que convertir en Harry Kane, y en el equipo visitante el que más chances tiene de convertir es Leory Fer. Los porcentajes nos dan un 60% de victoria para el Tottenham, un 30% empate y un 10% de victoria para el Swansea. Bueno, fútbol fanáticos, esto fue todo, gracias por escuchar, hasta la próxima, abrazo de gol.